Virgencita santa, sé que no tengo perdón y que la vida me está castigando. Pero ya, Merito, todo acabará y mi ángel se podrá ir con su aurora. Ya me voy, señora Aurora. Ya se me hizo tarde. Usted tiene que descansar porque eso que me contó del síndrome del corazón roto se oye muy delicado. Pero me hizo muy bien platicar con usted, doña Victoria. Ay, pero no pare de hablar. ¿Qué era lo que me quería decir con tanta insistencia? No permitas que la señora Aurora se entere de la verdad. Por favor, Dios mío, déjame ser la mamá de Ángel el tiempo que me quede de vida. Solamente los domineros cercanos pueden pasar a visitarla. Tú lo sabes, está délica en el corazón. ¿Por qué se queda callada? Me quedé pensando en lo que le prometí y no lo he cumplido. ¿Se acuerda de lo que le dije de compartir a mi ángelito como si fuera hijo de las dos? ¿Compartir ángel como si fuera mi hijo? En estos momentos sería lo que fuera por sentir algo de alivio. Aunque sea una ilusión. Algo que calme este dolor que me está rompiendo el pecho. ¿Qué fue lo que la puso así, señora Aurora? ¿Qué la puso tan mal? La persona que está investigando el paradero de mi hijo Gabriel me dijo que mi hijo está muerto. ¿Hola? ¿Quién es ella? ¿Qué hace aquí? Ay, mi amor. ¿Cómo es posible que apenas me avisaran que te pusiste a amar? Por favor, Isabel, mira, te voy a presentar. Es doña Victoria, la mamá de Ángel. Dios mío. Que no mencione el nombre de mi viejo. O sea, primero le avisaste a esta señora que te pusiste mal en lugar de hablar con tu propia hermana. Con permiso. Ay, Isabel. Ella y su esposo. Ya me voy, señora Aurora. Con permiso. Gracias. ¿Cómo es posible que ni Antonio ni Julio César me avisaran? Mejor esa desconocida. La señora Victoria vino a consulta. Por eso está aquí. No sé, no creo. Porque este lugar no es para esta gente. No, estoy bien. Tengo mucho sueño. Me voy a dormir. Sí, no, no. Yo me voy a quedar aquí toda la noche. Lo que sea necesario. Aquí estoy. Me dijo Fabricio y después me lo acaba de confirmar Antonio. Fuera que esa noticia te partió tu corazón. Ay. Mi sobrino ha muerto. Dios mío. Qué tragedia. Papá. Ay. Perdón por tardarme. Estaba con la mujer, pero nos agarró la lluvia y tuve que pasar a cambiarme. ¿Cómo está, Aurora? Quiero entrar a verla. Isabel está con ella. Lo mejor es esperar hasta mañana. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se puso mal? Porque soy un imbécil. A pesar de mis buenas intenciones, por una u otra forma, siempre termino trayéndole dolor a su vida. Gabriel, el hijo de Aurora, el bebé. Al que yo pude haber salvado. ¿Qué pasó? Está muerto, hija. Es mi culpa. ¿Dónde debes estar con la joven? Cuando en el que tú eres un padre, le quito a Gabriel. Mi papá, ven, me sentí a ti. Mi chido. Oye. No hay en ningún caso, pensando en otro panorama, que no sabes, si no hubiera tenido el mismo resultado. No, usted va a ver que así. ¿Verdad si no hay ningún consuelo para nosotros? No hay ningún consuelo para nosotros. Mi papá. Mi nombre es así. Insistía en ver a Aurora. Y la verdad, yo me aporté como un caballero. Estaba yo distraído. Estaba... Estaba muy molesto por otras razones. La señora Vicky se volvió a entender que fue un momento de emociones fuertes, patroquina. Pero... Yo quiero contarte algo. Mi nombre. Que Ángel y yo ya somos novios. ¿Eh? Tu felicidad es mi felicidad, hija. Tienes que contármelo todo. Te lo cuento mi camino. Vamos. Vamos. Mi corazón, yo creo que ese ángel se han dos. Y el mío a ti, el enamoramiento. ¿Ah? Y nadie nos va a separar. Saldremos adelante, Elena. Gracias. Jefecita de mi corazón. ¿Cómo es posible que se haya dos horas sin avisar? ¿Me pudo haber pasado algo, ma? A ver, vamos. Se me hemos quedado de ir juntos. Y me engañaste, Victoria. Ay, bueno, ya no alborotes el gallinero que Anita está dormida. Tú me han regalado. Mira, Melanesa. ¿Qué le dijo la doctora? Cuidado. Nada. Ya les dije que no entré a consulta. Si me quedé, fue porque la lluvia no me dejó salir. Ay, además, ya saben cómo se pone el metro. Estoy bien enojado con mi jefe. ¿Por qué? ¿Cómo ve que no me dejó ir a ver a la señora Aurora? Ay, no. Que tuviera yo la edad de Anita para que me ande negando el permiso. No fue por eso, mijo. Cuéntale a tu mamá que andas de nobicito con Elena. ¿De verdad, hijo? Sí, jefa. Ay. Pero no entiendo por qué mi jefe se esponjó tanto con la noticia. Trae bien atorado a Elena y de pasadita a Brianna. Yo ya me voy a dormir. No quiero seguir discutiendo. Tengo que chambear mañana temprano. No le hagas caso, mijo. Tu papá anda chocheando. Sí, pero ¿por qué? Al fin Elena y yo aceptamos lo que sentimos y mi jefe con su carota. Yo voy a hablar con él. Ya me voy a dormir. Que se me cierran los ojos. Felicidades. Gracias. 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 Vergencita santa. Sé que no tengo perdón y que la vida me está castigando. Pero ya merito, todo acabará y mi ángel se podrá ir con su aurora. Ashar todas las todo cuando se y lo que se entrega y Gracias por ver el video.